Música Amigos, en esta parte tenemos noticias de Nicaragua, donde siguen sumando el número de muertos y heridos por la crisis sociopolítica que atraviesa desde el pasado 18 de abril y que han causado más de 110 víctimas fatales. La policía reportó este domingo dos nuevos muertos y 30 heridos, entre ellos ocho agentes del orden público, mientras que la iglesia e instituciones defensoras de los derechos humanos denuncian ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Al menos cinco personas fueron asesinadas durante los enfrentamientos de antimotines y turbas del gobierno contra los manifestantes entre el domingo en la noche y el lunes en la mañana, así lo informó Álvaro Leiva, director de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. La Organización Defensora de los Derechos Humanos también denunció la presencia de drones sobrevolando el sector de la iglesia San Miguel de Masaya, el hospital y el centro de la ciudad. Mientras tanto, el sacerdote Edwin Román, párroco de la iglesia San Miguel en Masaya, dijo a la prensa este domingo que Donal López fue ejecutado por un oficial que le disparó al pecho cuando estaba detenido e indefenso.